Muy buenos días, bueno pues yo me he venido hoy jueves, me he venido primero a desayunar aquí al Bar La Perla y a darme mi paseíto por el mercado como todos los días que yo sé que me estáis esperando. Bueno pues hoy, hoy nos toca fruta y verdura. Jueves, por fin se acaba la semana, todavía nos queda en todo el jueves pero ya se va acabando. Bueno, que tomen nota, que empezamos dentro cabecera. Muy buenos días, bueno pues te veo preparando el puesto, pero ya tenemos los precios hoy puestos. Ya están puestos los precios y todo. Así que ya podemos dar repasito de precios para todo aquel que nos esté viendo. Venga, empezamos por donde, me da igual, por la cebollita mismo. A dos el kilo, el tomate de pera y el membrillo a 1,50. ¿Membrillo? ¿Esto es la época ahora del membrillo? Hombre, por favor, el membrillo ahora es la temporada. ¿El membrillo que se usa también para cocinar? Sí, el tiempo de la mochila, ahora las granadas, los membrillos, el boñato, todo el tiempo de la mochila, las mundarinas. Bueno, el membrillo está a 1,50. 1,50. Y la granada que veo ahí, a 1,80. Oye, ¿los champiñones aquellos enteros? Ahí está, a 3 euritos al kilo. Entero, ¿no? Hay gente que se lo lleva entero, lo gusta más... ¿Es tiempo ahora del champiñón? También. También. Sí, porque suele salir cuando llueve, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que todavía está un poco confundido, ¿no? La verdad que sí, hombre, por favor. Bueno, en Ceuta, en todos los sitios está lloviendo. Sí, es verdad. Bueno, tenemos un clima diferente. El pimiento, ¿no? A 1,80. Las habichuelitas, 2 euros el kilo. Sí, también está llegando la época de las habichuelitas también, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, y como siempre, los cortaditos. Los tienes preparados ya. Ahí está, por la gente que trabaja ahí. Es calabaza, ¿no? Es calabaza, calabacín, zanahoria y las verduritas. ¡Vámele yo! ¿A cómo sale la...? A 1 eurito el paquete y las verduras también. A 1 eurito. Bueno, y ya está, ya lo tiene cortado y todo. Hombre, por favor. Eso ya es fácil, ¿eh? Hay que venir tempranito ya. Hay que venir, claro. Y las verduras esto lleva cole, puerro, apio, nabo y zanahoria. A 1 eurito ya tiene la sopa hecha. Ahora viene y se lleva ya todo cortado. ¡Qué maravilla! Bueno, lo hemos dicho los moniatos, que llega la época de los moniatos. Ahí está, a unos 60 también. A unos 60. No sé qué más. La cebollita, ¿no? La cebolla, el tiempo de... Ahora el tiempo de verdura. La fruta ya se está acabando. ¿Sí? La fruta del verano ya se está acabando. Ah, bueno, pero vienen otras, ¿no? Hombre, ya es la de invierno, como las peras, la uva, el kiwi, las ciruelas, las marzanas. ¿Esto son melocotones? Melocotones de calanda. Son más grandes, ¿no? Y son más verdecitos. Sí, porque son de calanda, son de teruel, son los mejores de Europa, el que dice. Ajá. Está muy bien. Y naranja. Naranja, esas son de mesa, ¿no? Sí, naranja de mesa. ¿Cómo salen? Que esas no tenemos el precio. A dos. A dos. Y las uvitas, ¿no? Que también hemos dicho. Ahí está. A dos. A dos cincuenta. A dos cincuenta. Pero, ¿la tienes que probar? Porque son, ¿de dónde? De la península. De la península. De Málaga. ¿Y son buenas? Buenísimas. ¿Tienen huesos? Sí. Sí. Hombre, no hay que mentir, hay que decir la verdad. Tienen huesos. Y los tomates verdes también son buenísimos, son de motri y están riquísimos. A dos euros, ¿no? Sí. ¿Esto? Sayota, ¿no? ¿Sayota? Sí. Es una verdura parecida al calabací. Tiene las mismas utilidades. ¿Y sabor, también? Sí, parecida, solo que más, un poquito más, digamos, tirando más cremosa, un poco más suave. Ah, ¿cómo son las sayotas? El kilo es 1.20. 1.20. Bueno, y tenemos también aquí esto que los... Son cornicabras. No son pimentillos, sí. No, no, picante no es. No son. Es parecido, es cornicabra, sí, es para freírlo y eso sí. Hombre, porque lo dejan más tiempo en la planta y se pone así. ¿Y a cómo sale? ¿La cornicabra, es? La cornicabra, sí, ese es 2 euros el kilo. Ese es de aquí, de aquí de... ¿De 60? Sí. ¿Sí? Sí. Eh, productos también caballas, ¿eh? Que después no digan. Y esto también, el sayota también lo tengo en mi casa. Ajá. Es una planta enredadera que tenemos al lado de la casa, pues decora un poquito, da sombrita y al mismo tiempo eso cuelga y que parecen peras, eso la verdad que queda bien. O sea, queda sombra, no tiene mantenimiento ninguno, eso nada más regarlo y después se aprovecha. ¿No es una maravilla planta reserva? No, la verdad que está esa y no, mantenimiento no tiene ninguno. Y eso es una cosa que no se le acerca a ningún bicho. Bueno, seguimos por aquí, limones. Sí. Limones a... Dos euros, sí. ¿Panahoria? Uno, veinte. Bueno, y que no se nos olvide el romerito, ¿no? Hombre, estos romeros... Romero que se usa mucho para las comidas también. Sí, para las comidas, para muchas cosas, la verdad, para infusión, para dolor de barriga, esas cosas. ¿A cómo sale el remito de... 50 centimos. ¿Y este? Eso, salvia. ¿Salvia? Eso es para infusión y esas cosas. ¿Y a cómo sale el remito? 50 centimos, solo suelen llevar los diabéticos y eso va bien eso. Bueno, pues seguimos por aquí, hay uvitas, ¿no? Sí, hay algo de uvitas, sí. ¿Cómo están uvas? Dos cincuenta. Yo tengo el precio por aquí, pero se me ha ido. O sea, ¿los precios vuelan? No, porque todavía estamos arreglando y eso. Bueno, continuamos por aquí, si te parece. Bueno, estos pimentos, que son tricolor. Sí, es que eso, claro, los vas dejando más tiempo y se ponen coloraditos, eso es para la ropa, para ciertas cosas, para... ¿Para 250, no? Sí. Eso hay poco, no encontramos muchos pimientos de eso, la verdad. Continuamos con la chirimoya y bueno, y la alcachofa, ¿no? La alcachofa sí son las primeras, pero no, este año no están viniendo, no son muy católicas, porque la palpa de agua, sí. La verdad es que si fuera llovió ese tiempo estaría en esa era. ¿Ah, cómo sale la alcachofa? 250. ¿Y la chirimoya veo que es 280? 280, sí. Mandarinas que han venido, pero no son del país vecino, de la parte de la península, que son muy caras, varen a 3 euros. ¿Por qué? Porque hay escasez de ellas y con la ría de agua es normal. Y están más naranjitas, eso señala que le ha caído más agua, ¿no? Y más dulce, no, más agua no, más dulce. Ah, más dulce. Porque esto no se le echarán algo, porque vamos, no sé por qué está tan dulce. Después está la alcachofa, que también, pero vale muy cara, vale 450. Porque hay poca, ¿no? Hay poca. Y más con lo que ha arrastrado ahí afuera, pues se ha cargado toda la alcachofa. Y... Qué mal, seguimos, seguimos por allí. Hay ciruelitas, de estas muy buenas, manzanitas de estas del país vecino. ¿A cómo salen las ciruelas y las manzanitas? Mira, esas ciruelitas valen 250, las manzanitas esas valen 250, las ciruelas de huevo de fraile 250. Son diferentes, ¿verdad? Sí. No son tan redonditas. También hay chirimoya que ya baja, vale a 250 al kilo. Bueno, y aquello de allí, Lila, ¿no? Esa Lila es el típico dragón, es pitaya roja, es muy bueno, eso tiene hierro, tiene... es anticancerino, tiene muchas propiedades, muy buena para el estómago. Y eso se pela como... Como un chumbo, es la familia del chumbo y de la remolacha. Después hay uva ya de tiempo, de aquí, hay mangos muy buenos ecológicos. ¿A cómo salen las uvas y el mango? Mira, la uva vale 250 al kilo y el mango ecológico vale 250 la pieza, eso está muy bueno. Después está el típico siempre, tomate castellano. ¿Por qué tú estás enamoradito del tomate? A ver, hombre, a mí es que me encanta el tomate. ¿Ese tomate que me lo puedo llevar entero o...? Hombre, te lo puedes llevar como tú quieras. ¿Y la pieza cómo me sale? La pieza te puede salir, depende, porque ahora vale 4 euros el kilo. Sí. Te puede salir una pieza, te puede salir 2 euros, 2,50 euros. Claro, es que hay tomate para rato ahí. Hay tomate, hombre, igual. Eso es como el melón, hay muchas clases de melón. Hay melón bollo, melón caramelo, pero... ¿Ese melón bollo es el más famoso porque hay que sale en la tele? Ese es como el jamón, el mejor melón, el bollo. ¿Ese es de pata negra? El pata negra. ¿Y a cómo que sale? Si quieres de lo barato, caramelo, tú ya sabes, el típico caramelo. ¿Pero a cómo sale entonces el melón bollo? Ese está muy bien de precio, 2,50 euros. Ah, pues mira, para ser tan famoso... Muy bueno, está muy bien de precio. Bueno, al lado que tenemos los aguacates. Tenemos aguacates. Queda ya poquita uva moscate de manilva. Los melocotones que ya se están yendo también el sabor. ¿Al aguacate que no hemos dicho el precio? El aguacate está muy caro, vale a 2 euros la pieza. Sí, no, porque... O sea, aguacate, bocado, hay muchas clases. Hay del barato, hay del cal. Pero el abocado vale 2 euros la pieza. Porque si no, no te salen las cuentas. Y después el melocotón, que también es caro. Sí, que me comentaba que ya se están perdiendo. A ver, que se están perdiendo, que ya se va pasando la época. Que ya se va pasando la época, como la de la sandía. Se está acabando también la paraguaya, la nazarina. Eso ya se está acabando. Bueno, ¿y el melón todavía hay? El melón siempre hay. Eso es como jamón, siempre hay. El melón siempre hay. El de pata negra. El de pata negra. Yo no sé si queremos... Bueno, ya está. Aquí tenemos las lechuguitas, ¿no? Estas lechugas que siempre son diferentes, ¿no? Estas le llaman lechuga hoja de roble. Están muy buenas. Para mezclarle le ponen franguesas, fresas, le ponen nueces. Si tiene grana de tiempo también, está muy buena. ¿Cómo sale? Vale 1,50. 1,50. Bueno, y me ha llamado la atención también el surtidito este de... Este es un surtido de hongos. De hongos, ¿no? Esto es de hongos. ¿Esto sí llega ahora en la temporada? Esto llega a su temporada. Esto puede salirte 4 euritos el paquetito. Pero está muy bueno. Míralo cómo se ve el condimento. Se le encara porque dicen que son difíciles de coger. De coger y además que nada más que el trabajo que tiene es limpiarla, poner las normas que tenga que pagar eso. Bueno, pues yo me voy a despedir hoy contigo porque me encanta despedirme contigo. Gracias, guapa. Pero yo lo que quiero es que tú me recomiendes que es lo que me puedo llevar hoy. Ahora me va a decir Anita por todo el puesto. Bueno, te lo puedes llevar todo el puesto. Pero mira, a mí me llama mucho la atención. Estas son las coles. Mira, coles de Bruselas también que están muy buenas. Que son muy chiquititas. Son muy chiquititas. Pero se cocinan igual. Se cocinan igual. Pueden a hirvirlas, pero están muy buenas. ¿Y a cómo salen las coles? Esto sale a 2 euros en todo el paquetito. Pues sí. Y está también el kaki de tiempo. El kaki. Te voy a regalar esto y un paquete de kaki. ¿Hoy me lo va a regalar? Hoy te lo regalo. No, porque la gente después me dice que no voy con dinero. No, no, sí. Hoy no voy a tener dinero porque hoy... Hoy regalo. Hoy me lo regalo. Bueno, pues ya está. Ya tengo para hacer un refritito, ¿no? Sí, no. Y esto para después de la comida y esto para hacer tu refritito con algo. Con algo. ¿Vale? Vale. Pues nada, que estás soltero. Bueno, un llamamiento también. Los precios, hija, que estás soltero. Gracias, guapa. Bueno, pues me despido. Me despido hasta mañana aquí con el ambientazo que hay en el mercado. Hoy me voy con los kakis. ¿Qué era esto? Los coles de Bruselas. Los coles de Bruselas. Bueno, pues me despido, hoy me lo han regalado. Hasta mañana, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!